Expo Bienestar 2022 se llevará a cabo en paralelo al primer Congreso Internacional de Gerontología. Es una actividad gratuita en un espacio ideado para acercar y nutrir a los profesionales y al público en general con todos los productos y servicios orientados a las personas mayores, a la familia y su entorno. Los invitamos a acompañarnos el 12 y 13 de mayo en el Hotel Cottage de Carrasco, Montevideo.